Bien, Guido, vamos a charlar un poquito de lo de Simone Bales y la gimnasia artística y la presión en general de lo que significa a veces este tipo de disciplinas tan exigentes con Romina Plattarotti, que durante 12 años formó parte del seleccionado argentino de gimnasia artística, psicóloga y se especializa justamente en psicología del deporte. Ella participó cuando tenía 15 años de un juego olímpico. ¿Qué tal, Romina? Buen día. Hola, buenos días, María. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, estamos todos un poco atentos a mí, por lo menos, que me daban ganas de ver la Simone Bales competir en estos Juegos Olímpicos, pero pareciera que está con una situación muy dramática en lo personal que le está impidiendo por lo menos competir hasta ahora, a quien iba a ser una gran estrella seguramente. Sí, creo que a todos los que seguimos el ámbito del deporte, los Juegos Olímpicos, sorprendió. Bueno, justamente, a ver, más allá me da la sensación a mí de lo que ella transmite que le está pasando, que tiene que ver con cierto malestar en su bienestar emocional, que no se siente bien a nivel psíquico. Creo que muchas veces ha pasado, lo que pasa que, bueno, lo manifestó, lo expresó, y nada más ni nada menos que Simone Bales, que es una figura no solo en la gimnasia artística, sino a nivel deporte en general, por todos sus logros a lo largo de su corta trayectoria, porque ella en realidad tiene 24 años, porque pasa que en los Juegos Olímpicos anteriores en Río 2019, bueno, tuvo una espectacular actuación. Pero bueno, estas cosas suceden, yo he sido gimnasta también del torrendimiento, actualmente soy psicóloga, trabajo mucho con listas, más allá de la clínica, y bueno, el ámbito de la salud mental, como la salud física, se hacen muy presentes, lo que pasa es que a veces no se está tan acostumbrado a escuchar que un deportista, sobre todo en estos niveles de exigencia, de alto rendimiento, de la fortaleza mental, y todo se puede supuestamente, lo exprese. Así que bueno, creo que eso impactó, creo que quizás si decía que era por un malestar físico, quizás, obviamente hubiera sido la reacción también impactante, pero no tanto, me da la sensación. Claro, como que al deportista profesional que se retire de una competencia por una lesión física, está como más, nada, es más frecuente. Ahora que alguien sea capaz de contar que lo que le impide tiene que ver con un padecimiento mental, bueno, por ahí seguramente había mucho estigma. ¿Hubo también, no, Guido, el caso de una tenista japonesa en estos Juegos Olímpicos? Bueno, es una figura muy fuerte acá, que es Naomi Osaka, le mando un beso a Romina Platarotti. Naomi Osaka terminó perdiendo aquí en el Juego Olímpico, pero ella venía de retirarse de Roland Garros, uno de los Grand Slams, porque dijo que no iba a acceder a las conferencias de prensa de ese Grand Slams, que están estipuladas como obligatorias para los tenistas, porque eran un trastorno psicológico, la cantidad de preguntas, el poner el foco en una derrota, uno viene de ser derrotado y tiene que responder varias preguntas acerca de eso, lo cual profundiza aún más la herida y el dolor de la derrota, y ella no estaba dispuesta a hacer esto porque le estaba haciendo mal a la salud mental. Se terminó retirando de ese Grand Slams, la que además fue la primera tenista en la historia, por este tipo de cosas también, por este tipo de luchas, en encender el pebetero olímpico. Claro. Ahora, es como poder, que esto empiece a poder hablarse, ¿no, Romina? También, que un deportista pueda decirlo, que no es solo una cuestión de exigencia física y entrenamiento lo que requiere ese nivel de rendimiento. Por supuesto, es como vos decís, María, y un poco acompaño lo que he ido tras tu tía, yo iré desde el lugar de la psicología, al trabajar con deportistas está siempre muy el foco puesto, ¿no?, en ayudar a que el deportista, trabajando ciertas habilidades psicológicas, concentración, manejo de ansiedad, temores, tenga su mayor rendimiento, ¿no?, porque estamos hablando de niveles donde se lleva a la máxima exigencia la parte física y psicológica. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que uno trabaja con personas, en realidad que es una actividad deportiva, y donde, más allá de que uno pueda acompañar a tener un máximo rendimiento, lo importante es también saber hasta dónde, muchas veces, ese deportista puede estar atravesando situaciones de estrés, de vulnerabilidad por otras cuestiones que le pueden estar sucediendo. Desde mi lugar, como profesional de la salud mental, es también acompañar y saber que sí, que se tratan de seres humanos que hacen una actividad deportiva, que uno a veces los ve y dice lo pueden todo, y no es así, creo que es humanizar un poquito esto también, de que bueno, de que la parte física es tan importante como la parte emocional, tanto para el rendimiento deportivo, pero también para que estemos bien, y estemos felices con la actividad que realicemos, y creo que ahí está el punto, que lo mental a veces todavía, si bien se avanzó bastante, está un poco estigmatizado, más aún en el deporte y en alto rendimiento. Claro. Romina Platarotti, durante 12 años fue parte de la Selección Argentina de Gimnasia Artística, ahora psicóloga especializada en el deporte. Gracias, Romina. No, gracias a ustedes, María, cariño grande. Hasta luego, hubo ahí un delay, no sabíamos qué estaba pasando. Ahora, fíjate, Guido, vos decías el mal humor del deportista que cuando perdió y tiene que encarar a la prensa. Tenemos el Luis Escola, por el cual se disculpó, después del debut que tuvo Argentina malísimo en básquet, Luis Escola está...